A pesar de su gris desempeño como secretario general en el Ayuntamiento de Tompe Blanco, dirección en la cual han permanecido sin aprobarse el 50% de los reglamentos municipales y sin resolverse temas plurales como el transporte y la recoja de basura, Roger Peraza Tamayo una vez más quiere ser presidente municipal, asegurando que no se descarta para competir en el proceso electoral venidero. Te mentiría si te dijera que Roger Peraza no tenga alguna aspiración, en el momento oportuno estaremos definiendo nuestra participación al interior del partido en la búsqueda de algún cargo de elección popular. El actual secretario general del Ayuntamiento de Tompe Blanco, Roger Peraza Tamayo, no se descartó para participar en el próximo proceso electoral local ante sus aspiraciones de volver a competir por la presidencia municipal, donde prácticamente fue vapuleado por sus demás contrincantes en procesos electorales anteriores y ahora que tiene un cargo de elección popular buscará ser una vez más presidente municipal, pues asegura que a pesar de su gris desempeño, actualmente ahora sí tiene la experiencia necesaria. Los que somos políticos siempre queremos participar y representar a los ciudadanos porque nos sentimos capaces y además tenemos la experiencia. El actual funcionario municipal aclaró que no tiene intenciones de participar en las elecciones federales, aunque sin las locales para relevar a Luis Torres Llanes. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, José Palma. Notivisión, José Palma.